Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Comenzamos nuestro programa de hoy, como cada día, con Patricia del Río y Gonzalo Segarra. Bueno, son las 8 y 6 del lunes 20 de mayo y ha comenzado hace unos instantes la sesión del Consejo Metropolitano de la Municipalidad de Lima, que debe ver justamente el tema con el que vamos a comenzar este programa, que es el de los peajes. Nos vamos a través de nuestro compañero Mariano Calvera a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Mariano, adelante. Buenos días, Mariano. Muy buenos días, compañeros, en cabina, salón del Consejo Municipal del Consejo Metropolitano de Lima, donde ya se inició esta sesión extraordinaria. En este momento, la secretaria general del Consejo, Roxana Calderón, está pasando lista a los regidores que ya en su mayoría se han apostado a una especie de escaños de carpetas muy parecidas, por ejemplo, a las que hay en el Congreso de la República. Se recuerda que el Consejo Metropolitano es como un mini. ...y congreso, pero que funcione la Municipalidad de Lima, donde está conformado por los 39 regidores cada uno de distintas agrupaciones políticas. El alcalde de Lima se encuentra en la parte delantera central, atento a esta toma de lista, porque ya en breve se va a iniciar este debate acerca de la nulidad o no de estos contratos de concesiones de concesión en las empresas operadoras de los peajes en Lima. Nos han mencionado que, de acuerdo a la dinámica, es que una vez que se termine de pasar lista, reiteramos, no está todavía la totalidad de los regidores en el salón, pero una vez que se termine de pasar lista, se va a proceder a realizar la primera votación, que va a determinar, en todo caso, si esta sesión ordinaria va a ser de carácter pública o de carácter reservada. En caso de ser de carácter reservada, todos los miembros de prensa que nos encontramos en una especie de plataforma de balcones en la parte superior de este gran salón de la Municipalidad, nos vamos a retirar un espacio aparte a la espera del término de la sesión, luego de la cual el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, nos va a dar los alcances acerca de los acuerdos que se han tomado en esta sesión del Consejo Metropolitano. La dinámica establece que, más o menos, una sesión como esta debe durar aproximadamente dos horas. Entonces, continúan pasando lista. Vamos a esperar al término de que se corrobore la presencia de todos los regidores, los 39 regidores metropolitanos, para escuchar si es que la sesión será privada o reservada, perdón, o pública. Compañeros. Muchas gracias, Mariano Calvera, por estas informaciones. Quedamos entonces conectados para saber si esta sesión es privada o reservada y dos horas más tarde, en todo caso, ver qué conclusiones adopta esta sesión del Consejo Metropolitano. Nos vamos al otro extremo de nuestra ciudad, al sur, al distrito de Lurín, donde el alcalde Jorge Martí Corena se ha puesto a la cabeza de una jornada de protesta contra los peajes que hay en su distrito, peajes que tienen que ver con la empresa concesionaria de esa parte de Lima, Rutas de Lima, precisamente. Toma contacto con el señor Jorge Martí Corena. Buenos días, señor alcalde. Señor, muy buenos días. Recibe usted saludos de mi pueblo combativo, Lurín. Cuéntenos, por favor, qué es lo que se ha previsto hoy como manifestaciones de protesta contra los peajes que se tienen que pagar por atravesar su distrito. Bueno, en primer lugar, es de público conocimiento que nosotros venimos reclamando los prejuicios que nos ocasionan estos seis garitas de peajes que existen en mi distrito. Adicionalmente, debo agregar que ha cobrado mayor gravedad, diríamos, al descubrirse que estos peajes son fruto de la corrupción que inclusive una exalcaldesa se encuentra detenido en este momento. Nosotros, señor, estamos reclamando la nulidad de esta concesión de peajes en nuestro distrito que le hace mucho daño a mi pueblo. Yo no voy a hablar sobre temas legales porque no soy abogado. Sin embargo, mi pueblo, mi población de 150 mil habitantes, señor, se ve perjudicado con estos peajes que están en mi distrito. No es un peaje, señor, son seis peajes. Empecemos en el peaje Conchán. Existen dos peajes, de sur a norte, de norte a sur. En el puente San Pedro, dos peajes, señor, de sur a norte, de norte a sur. Finalmente, en el puente Arica, dos peajes, señor. Eso es justo, creo que no, mi querido señor. Eso reclama a mi pueblo. Pero seamos claros, no es que se paga seis veces, ni tres veces, sino que hay tres entradas diferentes para un único peaje, si entiendo bien. Sí, señor, efectivamente, usted tiene razón. En todo caso, que elimine dos peajes y que quede uno solo, si eso fuese la respuesta. Pero tenemos seis peajes en la práctica. Seis peajes. Bueno, pero para... Si eso agrego, si eso agrego, que para ingresar al URIN tengo que pagar el peaje grande, lo que llamamos el peaje vía, serían siete. Y si sigo avanzando en Punta Hermosa hay más peajes, en Punta Negra hay más peajes que han instalado recientemente. Y no hay ningún beneficio para estos distritos. Yo quisiera que usted visite mi distrito y cómo se encuentran las vías auxiliares. Inclusive, por el tema de los panamericanos, han hecho una pista mal hecha, sin planificación, donde ha habido accidentes fatales en los últimos meses, mi querido señor. Donde no hay peaje, justamente en esa llamada vieja carretera, ¿no? Así es, señor. Pero, ¿cómo hacemos para que las vías puedan mejorar, para que haya mejores formas de acceso, para que la infraestructura mejore, para que efectivamente no sea tan complicado ni tome tantas horas movilizarnos, si es que esas obras tienen un costo? ¿Cuál cree usted que puede ser la forma de conciliar una cosa con otra? Porque si no tenemos peajes, tampoco tenemos pistas. Bueno, yo voy a tomar lo que usted ha dicho, señorita. De acuerdo. Sería interesante y sería bueno, sería provechoso, que lo que se está recaudando se invierta en estas vías. Pero no lo invierten. Por lo menos en Durín no lo invierten. ¿Qué cosas hacen estas personas? Por decir un título, un nombre. Lo que hacen es pintar, repintar el perímetro de los peajes. ¿No ha visto usted ninguna mejora respecto a las... No, no. No, por ejemplo, en el peaje de San Pedro, en unos minutos voy a hacer una marcha a ese peaje, por ejemplo, con mi población. No han puesto nada, ni una planta. ¿Quién hace el mantenimiento de esa vía de San Pedro? La Municipalidad de Durín con sus propios recursos. ¿Me entiende usted? Sí, muy bien. Por ejemplo, en Puente Arica, he visto un publico reportaje ahí en varios diarios donde dicen, he invertido en el Puente San Pedro, Puente Arica, como gran logro. Falso. El Puente San Pedro, cuando se cae por un tema de accidente, nosotros como población le exigimos a Ruta de Lima que lo reponga. ¿Qué cosas nos dijeron? Perdónenme, señores, ¿ah? Eso no está en el inventario que nos dio el MAPE. Y a nuestra insistencia y a nuestra bronca como pueblo con ellos, decidieron hacerlo. Algo similar pasó con Puente Arica. Han esperado que casi colapse el Puente Arica para hacerlo. ¿Pero qué cosa han hecho? El óvalo del Puente Arica es una desgracia, señorita. Es una desgracia. Parece que hubiesen bombardeado. Eso reclamamos nosotros. Ya está bien, ¿qué cobren? Pero que inviertan, pues. ¿Dónde está la responsabilidad social de estas empresas, mi querida señorita? No existe. Bueno, muchas gracias. Dicen que recorren 54 kilómetros, pero solamente la Panamericana. Muchas gracias, alcalde. Y las personas que le damos la plata, porque nos cobran, ¿dónde lo invierten? ¿Dónde se lo llevan? Bueno. Hemos comprendido su punto de vista, señor alcalde de Lurín, señor Jorge Martí Corena. Nos vamos del sur de Lima al norte. Tomamos contacto con el alcalde Renan Espinosa. Del distrito de Puente Piedra. Tengo entendido que está yendo al centro de Lima usted, señor alcalde, en compañía de sus colegas vecinos de Santa Rosa y de Comas. Buenos días, señor Renan Espinosa, alcalde de Puente Piedra. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estamos con los regidores de Puente Piedra en la puerta de la Municipalidad de Lima Metropolitana y el alcalde, Jorge Muñoz, ha señalado que la sesión extraordinaria va a ser secreta. Nadie puede ingresar. Solamente, pues, los están paseando los regidores y eso no es posible. Queremos evitar que se esté tramando algo bajo en la mesa y queremos lograr que nuestros regidores puedan representar a su distrito como está así señalado. Eso es lo que pedimos, que puedan abrir las puertas a los regidores del distrito de Puente Piedra hoy en la sesión que se va a dar, pero que sea pública y que no sea secreta. Bueno, esta es una sesión de los regidores de Lima Metropolitana, ¿no? Creo que son 32. Si es que es reservada la sesión, son solamente estos regidores. Tendremos que saber qué argumentos tiene el alcalde para proponer que sea reservada. No es una sesión distrital de Puente Piedra, sino que va a haber el conjunto de los problemas de Lima. Es una sesión metropolitana que debe ser pública. Y estoy denunciando ello. Es una sesión pública y no secreta, no a puertas cerradas. El alcalde Muñoz ha indicado ello y no permite que los regidores, como parte de los representantes de los ciudadanos del distrito de Puente Piedra, que puedan estar presentes allí para poder escuchar la sesión de consejo, no les permiten entrar. Esa es la denuncia que yo estoy haciendo como alcalde del distrito de Puente Piedra. De acuerdo. ¿Está usted junto al alcalde de Santa Rosa, el señor Carrasco? Estoy junto al alcalde de Comas, el señor Raúl Díaz, vicepresidente de la Mancomunidad. De acuerdo. ¿Puede usted pasarnos con el alcalde de Comas, por favor, señor alcalde? Como estaba Fernando, gusto saludarlo y a través tuyo un saludo a todos los amables oyentes. Sí, muchas gracias por este contacto. Queríamos saber cuál es su punto de vista respecto del problema de los peajes en general y de la sesión del Consejo Metropolitano que está comenzando en estos minutos. Definitivamente invocar al alcalde Muñoz que la sesión sea pública, sea abierta, por un tema tan sensible, el tema de los peajes y que ha hecho tanto daño a todos los vecinos de Lima Norte y de todo Lima. Un peaje antitécnico, un peaje en el que ha tenido todo el tufillo de corrupción, creemos que de una vez por todas estos peajes sean anulados totalmente en plena ciudad por ser un peaje antitécnico. Bueno, hemos escuchado su punto de vista. Veremos qué cosa es lo que decide el alcalde Jorge Muñoz y qué decisión toman los concejales metropolitanos que están presentes ahí. Pero este reclamo que está expresando usted ahora a través de RPP, ¿ya se lo dijo en días pasados al alcalde Muñoz? Definitivamente hemos tenido una reunión con el alcalde Renan, presidente de la Mancomunidad, y mi calidad de vicepresidente también, y los alcaldes de Lima Norte, diciendo que dos peajes no deben ir más y que de una vez por todas se tiene que anular por darle una imagen al país que se está luchando contra la corrupción. Y desde acá un llamado, nosotros como Renan Espinosa, presidente de la Mancomunidad y como vicepresidente, decimos que el alcalde de la sesión sea pública y se dé señales claras al país que se está luchando contra la corrupción con la eliminación de estos peajes antitécnicos y que tanto daño ha perjudicado al país y a Lima Metropolitana. ¿Se ha presentado alcalde como alternativa? La apuesta clara es que los vecinos participen, específicamente tenemos conocimiento que los regidores de Puente Piedras en este momento están ahí, deben dejarlo pasar para que presencien en representación de Lima Norte, en representación de los vecinos, presencien en la sesión. Se diga a cabo cómo corresponde en la eliminación de estos peajes que tanto daño han hecho a la corrupción. Alcalde, ¿existe la posibilidad de que acepten una renegociación, por ejemplo, en las tarifas de los peajes, en que se busquen otras salidas, o la propuesta de los alcaldes es todo o nada? O mejor dicho, nada o nada. Se ha señalado que un peor en plena ciudad y sin alternativas, sin alternativas, carecen de todos sus centros. Entonces, no están dispuestos a una renegociación. Ustedes lo que quieren es que se vayan los peajes y... ...y sobre, una vez anulado, que comience a hacer una proyección, con visión a largo plazo y de nuestro mejoramiento de la infraestructura de nuestro... ...de la comunicación. Muy bien, alcalde. Gracias. Muy bien. Y regresamos al Consejo Metropolitano. Estamos en contacto con Mariano Calvera y retomaremos contacto con él a lo largo del día. Acá, en los estudios de RPP, hemos invitado a dos especialistas, el señor Edgardo de Pomar, así como el señor Víctor Hugo Quijada, que nos darán su punto de vista jurídico sobre este complejo problema de los peajes en Lima. Primero vamos a una pausa. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz vienen en tratamiento. Llame y separe su cita médica al 017481900. Boston Medical punto LA. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España, obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. En tiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20% y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero. Tres sujetos armados nos están acertando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafone, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock. Son las 8 y 23. Hemos visto hasta ahora claramente que el tema de los peajes es un tema altamente conflictivo. Regresamos entonces, como habíamos dicho, a la sesión del Consejo Metropolitano en la que se haya todavía por ahora hasta que se declare reservada si fue el caso nuestro compañero Mariano Calvera. Mariano, adelante, por favor. ¿Cómo están, compañeros? Nuevamente, así es, sesión del Consejo Metropolitano. En este momento, el gerente de asuntos jurídicos de la municipalidad, Mariano Castañeda, está exponiendo las razones por las que la sesión debería ser reservada. A su momento, escuchamos unas cuestiones previas por parte de algunos regidores como Marta Moyano, como Norma Yarrow, Walter Ollarse, quienes pedían que la sesión fuera pública. Sin embargo, una vez escuchadas las cuestiones previas de los regidores, el gerente de asuntos jurídicos ha procedido a fundamentar, en todo caso, en el marco de la ley, por qué es que esta sesión debería ser reservada. Vamos a escuchar solo brevemente lo que dice Mariano Castañeda, el gerente de asuntos jurídicos. O he precisado, en esta diapositiva, que el decreto legislativo 1071, ¿y por qué traigo a colación esto? Porque justamente todos ustedes saben que nosotros tenemos como municipalidad, porque en esta misma sala se ha hecho público que tenemos arbitrajes internacionales. en esa línea, es pertinente, ¿cierto?, tener la prudencia del caso a evitar que pueda salir de esta sala algunos elementos que finalmente jueguen en contra de los intereses de la municipalidad. El artículo pertinente del decreto legislativo que... Bueno, está siendo claro entonces el gerente de asuntos jurídicos, Mariano Castañeda. Él está fundamentando básicamente por el recurso de confidencialidad de la información que se trate en la sesión de consejo. Toda vez que justamente van a debatir una probable o no nulidad de un contrato y entre otros términos legales. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por habernos permitido escuchar al gerente de asuntos jurídicos. Estamos acá justamente con dos especialistas en estos temas jurídicos. Lo que sabemos hasta ahora, que el argumento que ha sido invocado por el señor Castañeda, gerente de asuntos jurídicos, es que como la municipalidad de Lima tiene ya arbitrajes internacionales, sería una cosa negativa para sus intereses, es decir, los nuestros como limeños, de que trasciendan acá afirmaciones y acusaciones que pueden favorecer a quienes están exigiendo cientos de millones de dólares en arbitrajes. ¿Este argumento les parece convincente o no, señor Hugo Quijada? Bueno, buenos días, Fernan. Bueno, Patricia, Carlos, Edgar. Bueno, en primer lugar, es lo normal cuando existe una controversia en un contrato público que se pueda recurrir a instancias internacionales, en este caso, que es un arbitraje de inversión y la vía es el arbitraje. Ahora, la base para que se declare la nulidad del contrato es viable, porque allá, como hemos visto tanto en los medios como en las investigaciones que se vienen dando a raíz del caso Lava Jato, son contratos que derivaron de temas de corrupción. Por el lado de Línea María tenemos el incremento y firma del contrato. Incluso el incremento está todavía incluso sometido a arbitraje en Francia. Y, por ejemplo, ahí, no, el tema del incremento del peaje, que prácticamente es del 100% en menos de cuatro años, el informe no ha sido aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es lo primero. Lo segundo, se está cobrando sin haber sido aprobado por el mismo Ministerio y la Municipalidad. Se está buscando su ratificación en la instancia internacional. Ahora, por el otro lado, conforme ayer un medio salió, las modificaciones y prórrogas del contrato en el caso de Rutas de Lima se ha ampliado la vigencia del contrato no vía adenda, sino con actas. Eso es irregular. Eso es por el lado de la vía administrativa. Ahora, la norma sí no precisa en qué momento se puede declarar la nulidad de un contrato, pero aquí tenemos dos convenios de colaboración eficaz, tanto por el lado de Odebrecht como por el lado de OAS, tanto Piñera como Barata y los demás funcionarios que han sido investigados en este caso, consideran de que sí ha habido actos de corrupción. Una promesa, por último, si es que no se sabe en el lapso de tiempo en qué momento se dio el dinero, hay una promesa. Lo que se establece en la norma tanto para temas de delitos de cohecho, colusión, en general lo que es delitos de corrupción, para mí existiría un argumento porque hay que recordar que tanto como establece la misma norma de asociación pública privada, la ley de contrataciones, la ley de procedimiento administrativo general, aquellos actos que deriven de corrupción, que vulneren requisitos de validez, que incluso vulneren el interés público que en los mismos contratos figuran, no recuerdo ahorita cuáles son las cláusulas, pero establecen que aquellos actos que se celebren que sean contrarios al interés público son declarados nulos. Ahora, no hay que confundir. Hemos comprendido, señor Víctor Hugo Quijada, que para usted se puede declarar nulo estos contratos. Vamos a ver qué piensa nuestro otro invitado, el señor abogado Edgardo Deposmar, quien ha sido además regidor metropolitano durante la gestión de Susana Villarán. Vamos a una pausa primero, titulares de la media hora y regresamos con este tema. La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, negó haber realizado algún cobro indebido o doble cobro sobre sus gastos de semana de representación. El ex juez César Inostroza presentó un recurso de apelación contra el fallo de su extradición ante la justicia española y aseguró que su entrega no se ajusta al derecho. La subcomisión de acusaciones constitucionales evaluará hoy el informe final que recomienda la destitución e inhabilitación del ex fiscal de la nación Pedro Chavarri. La municipalidad de Lima discutirá hoy la situación de los peajes en Lima y se considerará una posible revisión e incluso la anulación de los contratos de concesión. Once fallecidos y un herido dejó un tiroteo en un bar en Brasil. Siete sujetos abrieron fuego contra los clientes y se sospecha que sería un crimen por venganza. Universitario de Deportes cayó dos goles a cuatro frente al Deportivo Municipal en el Estadio Monumental por la jornada catorce de la Liga Uno. Tres sujetos armados nos están acertando. Cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone la línea de ayuda más efectiva llámanos al 438-8008 contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone No sabes he escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que siete apellidas Gómez Chávez Gutiérrez Pérez es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP confianza por todos los medios. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro sin embargo puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo si se te malogra una cocina y no puedes repararla vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day el día de la madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40% en vez de ganar vas a perder dinero. Radio Oxígeno Vemos el mundo diferente porque respiramos música Radio Oxígeno clásicos del rock and pop Tres sujetos armados nos están asaltando Cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone la línea de ayuda más efectiva llámanos al 438-8008 contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone RPP confianza por todos los medios Rápido y y Son las 8 y 35, hemos escuchado a alcaldes del sur y del norte de nuestra ciudad, algunos de los cuales han acudido al centro de Lima hoy, donde a las 8 ha comenzado de manera puntual una sesión del Consejo Metropolitano de Lima para ver el problema de los peajes. Acá, en los estudios de RPP, el abogado Víctor Hugo Quijada, que es árbitro del organismo supervisor de contrataciones del Estado, nos ha dicho que se puede declarar la nulidad de esos contratos. Junto al señor Edgardo de Pomar, abogado especialista en Derecho Municipal, ex regidor, quiero que nos diga quién puede declarar la nulidad de esos contratos y bajo qué argumentos. Bueno, en primer lugar, como hemos hecho la invocación en días pasados, la vuelvo a repetir, yo creo que las autoridades, el alcalde de Lima, los regidores, tienen que actuar con absoluta madurez y equilibrio para poder tomar una decisión adecuada. Esta sesión de Consejo Extraordinaria debería ser pública, y por una razón muy sencilla, aquí en esta sesión no se va a tocar el tema de fondo, aquí no se va a decidir con argumentos jurídicos la nulidad del contrato, porque el Consejo por sí mismo no puede declarar la nulidad del contrato. Lo que sí puede hacer el Consejo Metropolitano es fijar una posición institucional por la cual podría recomendar a la alcaldía, a la administración, que su función ejecutiva, demandar la nulidad del contrato. ¿Ante quién demandar? ¿Ante el comité arbitral, ante el tribunal arbitral correspondiente? Porque en el contrato de concesión se ha fijado que estos conflictos que pudieran advertirse, detectarse como consecuencia de las negociaciones antes de la suscripción del contrato, como consecuencia de la ejecución del mismo, se ventilarán en arbitrajes nacionales o internacionales. Estos están en conocimiento, por ejemplo, del CIADI. En consecuencia... Señor Depomán, una preguntita para precisar. La pretensión de la municipalidad, si fuera el caso, que ocurriera lo que usted dice, que no se ha explicado bien claramente, que no se puede declarar unilateralmente, sino que hay que pedirlo a un tribunal arbitral, sería la nulidad o la resolución. Porque, me disculpo ante la audiencia, porque esto es una cosa abogadil, pero hay que diferenciar una cosa de la otra en sus causas y en sus consecuencias. Porque, eventualmente, una puede llevar consigo indemnizaciones y la otra no. Y ese es un tema central acá, porque lo que está claro es que acá todos los alcaldes y toda la ciudadanía pueden estar muy indignadas, pero la infraestructura hay que pagarla. Alguien tiene que pagar. El sueño de que vamos a tener carreteras gratis simplemente no es cierto. Es falso. Entonces, como usted ha invocado la madurez, creo que todos tenemos que ver ese tema con madurez y decir, bueno, ok, vamos por un camino que tenga viabilidad, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias de esas? ¿Quién va a meter la mano al bolsillo para pagar lo que haya que pagar? No solo en términos de construcción de infraestructura, sino también eventualmente de indemnizar. Correcto. En fin, muy buena la pregunta. Porque, efectivamente, ¿cuándo estamos frente a una probable nulidad? ¿Cuándo han existido vicios de fondo en la negociación y en la suscripción del acto jurídico, del contrato? ¿No? Si ha habido vicios en la voluntad, si hubo negociados, cohecho, en fin. Y entonces, si se detectan, se determinan, se demuestran, entonces se puede alegar justamente, en defensa del interés público, que estamos frente a una nulidad. ¿Cuándo estamos frente a una caducidad o resolución del contrato? ¿Cuándo los vicios se presentan luego de suscrito el contrato y cuando esté en ejecución? Por ejemplo, el incumplimiento de algunos compromisos, el aumento excesivo del costo de los peajes, ¿no es cierto?, la aplicación de una mala fórmula, etc. Entonces, tenemos que... Pero dice usted caducidad o resolución, pero no nulidad. No, la nulidad es otra cosa. Por eso decíamos, cuando hay vicios de fondo y eso no está... Si los vicios son de origen, hay nulidad. En las leyes, claro. Cuando hay vicios en el momento del origen, en la negociación, en la elaboración del contrato. Si los vicios son de origen de fondo que han alterado... Ahora, ¿la corrupción es un vicio de la voluntad, como han argumentado algunos políticos acá, que generen la nulidad o no? Porque si es así, como nos ha dicho también el señor Quijada, el doctor Quijada, entonces podríamos ir a la nulidad. Pero yo me pregunto, si eso es así, por una invocación de cláusulas generales de las leyes, de procedimientos administrativos, etc. Entonces, ¿para qué se ponen las cláusulas de corrupción en algunos contratos y en otros no? En este contrato no existe la cláusula anticorrupción, por ejemplo. Por eso. Entonces, yo me pregunto, si no hay, ¿quiere decir que no se puede invocar la corrupción como causal de nulidad? No, sí se puede invocar. El asunto también tiene que ver con las indemnizaciones, porque obviamente la corrupción lo que hace es poner en evidencia que ha habido acuerdo de las dos partes. Entonces, las dos partes han actuado con dolo y, en consecuencia, hay responsabilidad. Ahora, ¿habría responsabilidad si alguno de los funcionarios o varios de ellos negociaron corruptamente, malamente, este contrato? Y, por otro lado, sí, los representantes de la empresa también lo hicieron. Y, en consecuencia, esta afectación, esta probable afectación a la ciudad tiene que tener consecuencias de orden, además penal, de orden económico. Y tiene que ser resarcida la ciudad justamente de todos esos gastos y daños. Hay un aspecto que a veces se pierde de vista. Las obras por las cuales se cobran peaje ya están listas, en su mayoría, salvo Prialé, que falta terminar por un tema de terrenos. Están funcionando, están ahí, han servido para descongestionar el tránsito de la ciudad. No son perfectas, pero están ahí, han mejorado la infraestructura. Las empresas que las hicieron y que incurrieron en presuntos actos de corrupción ya no existen en esas obras, porque las han vendido a empresas que no tienen nada que ver con este asunto y que son empresas serias y con solvencia internacional. Y, a la vez, la administración Edil en Lima ha cambiado. Así es. O sea, formalmente pueden ser los mismos sujetos, pero en los hechos se pueden invocar que los que están hoy día no han sido los corruptos. Por eso es mayor razón y fundamento en el sentido de que en esta sesión de consejo no se va a definir nada de fondo, porque son tantas las aristas de orden jurídico y fácticas que hay que analizar que es imposible que, además, en un cuerpo colegiado, básicamente de orden político, se pueda tomar una decisión jurídica. En concreto, hoy no va a haber nulidad. Lo mejor que puede haber es una demanda de una decisión de ir a una demanda de nulidad. De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento Interior del Consejo, lo único que pueden hacer los regidores en consejo es fijar una posición institucional para que el alcalde y su administración puedan tomar las decisiones correspondientes en resguardo de los intereses de los vecinos de Lima. Quisiera plantear el siguiente escenario, porque si se anula este contrato y los actores que están involucrados tienen que retirarse, la obra la tienes que volver a licitar, porque alguien va a tener que mantenerla y para eso justamente existe el peaje. ¿Podemos terminar en la ridícula figura de que se anula el contrato? ¿No la puedes licitar porque queda judicialmente incapacitado y esa obra se empieza a deteriorar y en, no sé, pues un año todo lo que se hizo se va al cacho? Definitivamente, porque en el caso de Lima solamente hace más de 10 años sabemos que el déficit de infraestructura vial es superior a los 10 mil millones de dólares. Nosotros tenemos, por ejemplo, pendiente de ejecución el periférico vial norte, el sur, Cantagallo, Ramiro Prealec está adjudicada en esta concesión, la culminación de la vía expresa sur, que también ha sido anulado el contrato, tenemos la vía expresa Javier Prado que no termina, la culminación de los teleféricos que estaban en cartera y la culminación del COSAC desde el Naranjal donde está ahora inconcluso hasta Chimpuoglio en Carabellos. Pero más allá de lo que no se ha hecho, uno de los grandes problemas en la infraestructura de nuestro país ha sido la falta de mantenimiento, y una obra ya terminada se mantiene con el peaje. ¿Qué pasa si anulamos los peajes y no dejamos que nadie más los cobre? ¿Qué va a pasar con esa obra? Está absolutamente en incapacidad financiera para poder hacer el mantenimiento. ¿Puede tomar una posición institucional ser sometida a un tribunal arbitral? Señor Quijada, palabras finales, por favor. Bueno, efectivamente el contrato se puede declarar nulo, es distinto a la resolución, la nulidad no acarrea una indemnización, pero sí acarrearía un reconocimiento de los gastos de las obras, como indicó Carlos, que esa es la causal por enriquecimiento indebido, porque obviamente no le van a regalar, son infraestructuras realizadas. Ahora, respecto a quién, bueno, sí es cierto que el Consejo fija una posición institucional, pero quien debe declarar nulidad es el alcalde, y específicamente el funcionario que firmó los contratos es la gerencia de inversiones. ¿No es lo que nos ha dicho su... ¿Invocar o declarar? No, tiene que invocar. ¿Invocar? Tiene que invocar. Tiene que darle los argumentos institucionales para que se pueda declarar la nulidad, porque cuya decisión la toma el alcalde, la toma el gerente de inversiones. Sí. Yo quisiera preguntarle una cosa un poco más, pensando ya en el largo plazo. No solo es el tema de qué obras se quedan en el tintero, sino cuál es el costo de no tomar decisiones reflexivas en términos de los incentivos a la inversión. Es decir, los mensajes que se dan a los inversionistas, porque después nadie va a querer venir acá a invertir si es que no hacemos las cosas como se debe hacer, paso por paso, sin dejar de reconocer que acá hay una situación muy compleja de corrupción, etc. Y con una preguntita institucional que a mí siempre me gusta meter, que es, ¿no cree que la no reelección de alcaldes tiene un impacto sobre esto? Porque los induce a tomar decisiones de corto plazo, justamente. Absolutamente negativa, creo yo, y criticamos en su momento esa decisión del Parlamento de impedir la reelección, por lo menos de una vez, de los alcaldes y gobernadores regionales. Porque su pretexto de que con eso se acababa la corrupción, cortaron la reelección, y yo creo que negativo. O sea, induce a los alcaldes a hacer rescata, no sé qué, y no pensar... O a no esforzarse. Y por otro lado, ¿qué pasa si entramos a este caos, por ejemplo, de impugnaciones, inuildades? La ciudad de Lima va a quedar nuevamente en el caos, sin oportunidad de desarrollo. Porque justamente este ordenamiento, este avance en la infraestructura vial, nos permite tener, en el caso del transporte, fluidez, que tiene que ver también con la seguridad, pero fundamentalmente con el desarrollo. No olvidemos que la ley orgánica, como la ley de base de la descentración, le señala al gobierno local promover el desarrollo económico para conseguir el desarrollo social, y, en consecuencia, para eso necesitamos inversión. Si no, no hay otra forma. Y de la mano de la inversión, con esta solución de estos problemas, viene el tema de la seguridad, de la competitividad, del crecimiento. Muchas gracias, señor Depomar. 30 segundos, señor Quijada. Sí, quisiera terminar de que, en primer lugar, yo pienso lo contrario, porque, más bien, si es que uno aplica la norma, hace cumplir el principio de legalidad, más bien eso debe incentivar la inversión, porque no se puede reconocer actos que derivan de la corrupción. Segundo, quien podría asumir el grado de responsabilidad respecto a la administración de los peajes está en MAPE o sería el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora, no es del todo cierto de que sea buena fe en nombre de terceras empresas. Hay que recordar que, en el caso de Rutas de Lima, si bien hay una canadiense, el 25% sigue siendo de participación de Odebrecht. Y, en el otro caso, que si bien está Vinci, en el caso de Línea María, OAS es accionista de Vinci. Minoritario, minoritario. Es un monstruo mundial, creo que es la más antigua empresa de cultura del mundo. Pero la idea es que sea conforme al tema de la corrupción. Muchas gracias, señor Pagada y señor Depomar, por su presencia acá. Seguiremos dando cuenta, naturalmente, de esta sesión a lo largo de esta mañana. Hacemos una pausa y regresamos a San Presumbre.